Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad de Proyecto Técnico de Madrid. Vamos a hacer un ejercicio de estabilidad relativa, es decir, de ver en qué condiciones, bajo qué condiciones, un sistema es estable, relativo a un cierto parámetro. El sistema que tenemos en el enunciado nos dice lo siguiente. Se trata de un motor de corriente continua, que es este Gm de aquí, está modelado con esta función de transferencia, y le vamos a conectar en este esquema realimentado con un amplificador, Ga, cuya función de transferencia es 1 partido por S más 1. Aquí vamos a tener la velocidad, voy a ponerlo, la velocidad, vamos a llamarla omega, está la tensión de mando, la velocidad a la que gira el motor, y la vamos a medir con un sensor, un transductor, una generatriz tacométrica, que tiene función de transferencia a partido por S más A. Esta medida de velocidad, que es una tensión ya, la vamos a comparar con la tensión de mando, y en función de la diferencia vamos a atacar, a alimentar el amplificador que mueve el motor. Bueno, lo que nos dicen es que analicemos en mi sistema realimentado el sensor, el transductor que tenemos de velocidad, que tiene función de transferencia a partido por S más A, qué valores de A podemos escoger, si podemos comprar cualquier transductor, o tenemos que escoger uno que cumple algunas condiciones concretas relativas a la A. Para ello, vamos a ver cómo afecta a la estabilidad, y encontrar qué valores son los que me garantizan que la estabilidad del sistema sea estable. Vale, comenzamos encontrando la función de transferencia en cadena cerrada de todo mi sistema. Sería g sub A por g sub M partido por 1 más g sub A, g sub M y g sub T. Si desarrollamos esta expresión, tendremos la g sub A es 1 partido por S más 1, la g sub M es 2 partido por S más 2, y aquí tendríamos 1 más 1 partido por S más 1, por 2 partido por S más 2, y por la del transductor que es A partido por S más A. Sacando como un denominador y simplificando, me queda 2 por S más A, y aquí me queda S más 1, S más 2, perdón, S más A más 2A. Bueno, la estabilidad de mi sistema depende únicamente del propio característico, de P de S igual a S más 1, S más 2, S más A, más 2A. Únicamente depende de si los polos de esta función de transferencia están en el semiplano izquierdo, y por lo tanto, si las raíces de este polinomio tienen parte real negativa. Así que trabajamos con este polinomio para analizar si las raíces son o tienen parte real negativa o no. Desarrollamos este polinomio para ponerlo en forma de potencias de S. Tendríamos, vamos a ver, tendríamos un, multiplico primero estos dos términos, S cuadrado más 3S más 2, todo esto por S más A, y ahora más 2A. Y esto me quedaría S cubo más 3S cuadrado más 2 por S, ahora multiplico el término en A, que sería más, voy a ponerlo debajo y así lo sumo más fácilmente, A por S cuadrado 3 por A y por S 2 por A y finalmente me queda el otro 2 por A que teníamos aquí, con lo cual me queda que mi primer característico es S cubo más 3 más A por S cuadrado más 2 más 3A por S y más 4A. Este es el primer característico, vamos a marcarle y sobre él voy a estudiar las condiciones me he equivocado, ahora vamos a ver las condiciones que tiene que cumplir A para que sus raíces estén en el plano derecho. Lo primero que hacemos siempre, por lo simple que es y lo rápido, es aplicar las condiciones de Cardano-Bieta que obligarían a que todos los coeficientes existiesen y tuviesen el mismo signo. Como el coeficiente de S cubo es 1, todos los demás tienen que ser positivos, por lo tanto, las condiciones serían 3 más A mayor que 0, 2 más 3 por A mayor que 0 y 4 por A mayor que 0. De esta sacamos que la A tiene que ser mayor que menos 3. De esta que la A tiene que ser mayor que menos 2 tercios y de esta que la A tiene que ser mayor que 0. De las 3, si os fijáis, la más restrictiva es la tercera, es decir, si la A es mayor que 0 se cumplen necesariamente estas dos. Por lo tanto, nos quedamos con que es una condición ya que la A sea mayor que 0. Igual hay una condición, ahora cuando sigamos avanzando, más fuerte, pero esta es la más fuerte de la que tenemos ahora. La A tiene que ser, por lo menos, positiva. Estas condiciones de Cardano-Bieta son necesarias, pero no suficientes. Para ir a las globales, a las necesarias o suficientes, tenemos que aplicar el método de Rood. Construimos la tabla de Rood de este polinomio, que sería 1, 3 más A 2 más 3A y 4A. Esta sería la fila correspondiente a S al cubo, esta es la de S al cuadrado y vamos a empezar a construir la de S a la 1. Para no empezar aquí a meter mucha cifra, voy a poner aquí M y pongo aquí cuánto valdría M. M sería 3 por A por 2, vamos a poner aquí una raya de infracción, 3 por A, perdón, 3 más A. por 2 más 3A menos 1 por 4A y partido por 3 más A. Bueno, siguiente elemento, el de aquí sería 3 más A por 0 menos 1 por 0, 0. Siguiente fila, la B será 0. Sería M por 4A menos 3 más A por 0, me queda M por 4A y partido por M, 4A. Tenemos ya la tabla de Rood y ahora tenemos que obligar a que todos los elementos de esta primera columna tengan el mismo signo. Como el primer elemento tiene signo positivo, tenemos que obligar a que 3 más A es positivo, a que M es positivo y a que 4A es positivo. Fijaros que 3 más A mayor que 0 ya la habíamos forzado antes y 4A mayor que 0 también, estas ya las tenemos. Me queda obligar a que M sea mayor que 0. Entonces nos quedamos con esta condición, M mayor que 0 y trabajamos con ella. M es esto, para que M sea mayor que 0 numerador y denominador tienen que tener el mismo signo. El signo del numerador tiene que ser igual al signo del denominador. Ahora, fijémonos que el denominador es 3 más A y hemos dicho ya que 3 más A tiene que ser positivo, luego el denominador es positivo, por lo tanto mi condición de que M sea positiva es que el numerador sea positivo. Es decir, estamos ya llegando a la condición de que 3 más A por 2 más 3A menos 4A tiene que ser mayor que 0. Los valores de A que cumplen esta condición me garantizan la estabilidad del sistema junto con la condición de que A sea positivo. Bueno, pues operamos esto a ver qué nos sale. Nos queda 3 más A por 2 sería 6 más 2A más ahora 3 más A por 3A sería 9A más 3A al cuadrado menos 4A mayor que 0. Seguimos simplificando esto. Tenemos un 3 A al cuadrado es este término 9 y 2 11 menos 4 7A y me queda un más 6 mayor que 0. Tenemos que ver cuándo qué valores de la A hacen a esta expresión mayor que 0. Para eso lo más por lo menos a mí me resulta lo más cómodo es intentar pintarla. Vamos a llamar a esto para explicarnos bien N de numerador. Aquí tendríamos N y aquí A cuando la A vale 0 esto vale 6. Cuando la A vale 1 por ejemplo esto vale 3 más 7 más 6 16 estaremos por aquí cuando la A vale 1 estaremos por aquí y cuando la A vale menos 1 por ejemplo estoy tomando unos valores bueno de entrada sabemos que esto es una parábola estoy intentando esbozar esta parábola cuando la A es menos 1 esto quedaría 3 menos 7 más 6 si es 9 menos 7 más 2 ¿vale? más 2 estaríamos cuando es menos 1 estaríamos por aquí en más 2 luego mi parábola tiene que pasar por estos puntos y viene a ser una cosa como esta si os fijáis no corta 0 lo pudiéramos haber visto también evaluando las raíces de este polinomio y si las evaluáis veréis que no me salen imaginarias luego no hay ningún valor de la A real evidentemente estoy considerando valores reales que haga que esto pase por 0 luego mi numerador N de S siempre es positivo para todo A N es mayor que 0 por lo tanto para todo A M para todo A considerando que el numerador era mayor que 0 M es mayor que 0 en definitiva esto es un mayor en definitiva la única restricción que tenemos para que toda mi primera columna tenga el mismo signo es que la A sea mayor que 0 y volviendo al enunciado siempre y cuando mi sensor tenga una A mayor que 0 mi sistema va a ser estable esta es la respuesta a la pregunta que nos hacían ¿qué sensor podemos escoger para que sea estable cualquiera que tenga esto esta A positiva lo cual en la práctica va a ser así cualquier sensor de velocidad que busquemos va a tener los valores que sean va a responder razonablemente a un primer orden pero va a tener una A positiva 5 14 18 20 20 21 22 21